Amigos, sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables y hoy nos encontramos en la tercera entrega anual de premios, Juegos, Juguetes y Coleccionables. Juanma, ¿cómo estás? 2015. Al mejor juguete del 2015. Bien, bien. ¿Cómo estás? Pues yo muy contento. Porque es la tercera ocasión que hacemos esta premiación en la cual estamos entregando precisamente a los juguetes que se reconocen, digamos que en el gusto del público, en la cuestión de ventas, en la cuestión obviamente también de distribución y la cantidad de veces que los vimos, pero al final del día quienes votaron por esos juguetes fueron ustedes, el público. Así es y bueno pues ya se hizo el conteo de toda esta votación y tenemos a, según estoy viendo, un bonche de ganadores como así, de grande. Hay varias categorías. Exacto, en varias categorías y entonces vamos a tener algunos premiesitos muy bonitos que están por acá y en un ratito los vamos a dejar. Entonces, ¿qué te parece si vamos nombrando a los ganadores para que vayan sabiendo quiénes y puedan recoger esto un proceso? Hay que mandar una lana, muchas cosas. No, nada, eso ya, déjalo. Así vamos directamente con los ganadores y bueno pues acá nuestra queridísima Marisol. Marisol, Marisol ven para acá. Saluda Marisol. Hola. Gracias Marisol. Ahora Marisol nos va a hacer entrega del primer sobre, es el primer sobre en la categoría, de tomar el sobre, mi querido Juanma, yo voy a decir la categoría, esta es la categoría de mejor set que incluyó a el camión de Paw Patrol de Spin Master, el set médico de la doctora Juguetes, Barbie Aerógrafo, Diseño de Modas de Mattel, Pin y Pon, Palacio de Princesas y Hadas de Famosa, Pastel Sorpresa de Pinkie Pie de Hasbro, Shopkins Temporadas 1 y 2 de Bandai Tortuga Ninja. Turtle Band de Spin Master, Ever After Hike, el libro de maravillas de Mattel. Incluyó también Hot Wheels Star Wars de Mattel, Jake y los Piratas de Fisher-Price, Imaginext Ultra T-Rex, que es el tiradosaurio gigante de Fisher-Price y tenemos también de Imaginext el Paul Wood de Fisher-Price y bueno pues obviamente tenemos también el Black Series TIE Fighter de Star Wars Episodio 7 y esos fueron todos los juguetes que entraron en esta categoría. Le voy a dar este papelito, lo voy a guardar y bueno Juanma nos puede decir quién fue el ganador. La categoría de mejor set. Mejor set y el primer lugar es para el TIE Fighter de Black Series. Ahí está el TIE Fighter de Black Series que es una chulada y le echamos unos cohetes. Qué cosa tan bonita. Falta el productor ahí echando cohetes. Ahora está echando otra cosa. Habrá postproducción en algún momento, rebajaremos este video y demás. Muy bien, felicidades, precisamente muy bonita pieza, muy bonito set, que la verdad estuvo espectacular, ahí estuvo bastante interesante. Y vámonos con la siguiente categoría que nos entrega Marisol, gracias Marisol. Y tenemos aquí mejor plush toy, esta está muy buena, que son los famosos peluchos. Juanma, me haces favor de leer los concursantes de esta categoría. Fíjate, está Adventure Time de GC, está Star Wars de Build-A-Bear, está Marvel con grupo Rus, Snoopy, Build-A-Bear. Acá, For Real Ren de Hasbro, Star Wars de Famosa, Creatures de Nisi, Intensamente Funko, Fabrications de GC, Ice Guy de Nisi y Paw Patrol de Spin Master. Super, y el ganador de la categoría como mejor plush toy del año 2015 es tambores, Star Wars de Build-A-Bear, con todos los ositos de Star Wars maravillosos que salieron en Build-A-Bear. Y seguramente Juegosito estará muy contento de que sus hermanitos ganaron. Oye, de hecho, ¿dónde está Juegosito? Juegosito anda por ahí, Juegosito, ven, échalo para acá, échalo para acá. Ahí viene Juegosito, 3, 2, 1, y aquí está Juegosito que nos va a decir unas palabras. Ya con eso. Lo que pasa es que siempre, siempre me preguntan, ¿por qué ya no lo sacan? ¿Por qué ya no sale? ¿Dónde está? Ya se lo robaron, ¿verdad? No, aquí está todavía. Juegosito, Juegosito le manda saludos a todos sus fans del mundo mundial que lo están siguiendo. Y vámonos con la siguiente categoría, Juegosito, te voy a poner un ratito acá. A ver, ahí está. Juegosito, ahí va a estar un rato y bueno. Siguiente categoría, nominados, mejor juguete para niñas. Niñas, esta es una súper categoría y tenemos Monster High Bujor de Mattel, Neonato de Destroyer, Lala Loops y Pasteles de Moda de Famosa, Ever After High Rumbo al País de las Maravillas de Mattel, Polly Pocket de Mattel, My Little Pony, Curie Mark Magic de Hasbro, Barbie Super Princesa de Mattel, Disney Descendientes de Hasbro, y Barbie y sus hermanas en una gran aventura de perritos de Mattel. Y el juguete ganador, mi queridísimo Juan Maneste sobre para niñas, el 2015 fue... ¿La gana capital? Ajá. Monster High Bujor. Órale, Monster High retomó fuerzas y ganó esta categoría para niñas. Tanto tiempo que había estado ya como fuera del mercado y mira, así, así de fácil ustedes fueron quienes decidieron en esta votación. Tenemos otra categoría más, Marisol, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, David Reyes, espero que te encuentres bien y que te esté gustando la información que estamos dando en esta premiación de El Mejor Juguete del Año 2015 de Juegos, Juguetes y Coleccionables Tercera Edición. Y tenemos ahora categoría... Ahora le toca, fíjate a los nominados para Mejor Juguete para Niños. ¡Sácate, Teresa! Este estuvo mejorcito para mí. Venga. Marvel Legends de Hasbro, Turtles Mut... Mutant, Mutant, Mutant Basic de Spin Masters. Qué bonito escriben. Marvel Titan Hero de Hasbro. DC Comics, las figuras 12 de Mattel, Power Rangers Dino Charge de Bandai, Pokémon X4 de GC, Turtles Mutation de Spin Master, Sprookids DC de Bandai y The Force Awakens Black Series 6 de Hasbro. De Hasbro, y bueno, pues todos tenemos nuestros favoritos en la nominación, pero el ganador es... El ganador como Mejor Juguete para Niños del 2015 es... The Force Awakens Black Series número 6 de... ¡Chulada! Hasbro, la verdad, un gran juguete, un juguete hermoso, en gran medida, creo que uno de los juguetes que retomó la vida del coleccionismo de Star Wars. Sí, además, ¿sabes qué? Mucho detalle, no caros, o sea, cuestiones que se agradecen mucho por parte del coleccionista, ¿no? Además, a pesar de que es un juguete que se vendió muchísimo, no siempre estuvo desaparecido de las jugueterías, había restock, entonces, muy, muy bueno, la verdad, muy bueno. Así es, y bueno, pues... Saludos, Sonia Solorio. Hola, Jessy. Besos. Yo sé, saludos. ¿Qué, Legos? Súper. Y Monster High, y ganó Monster High Buyor como Mejor Juguete para Niñas, espero que tengas Buyor. Y Marisol nos hace entrega de la siguiente categoría, que es, amigo Juanma... Mejor Juego de Mesa. Uy, esta es buenísima, Mejor Juego de Mesa del 2015. Y los candidatos nominados para esta categoría fueron Tiburón a la Vista de Speedmaster, Monopoly 80 Aniversario Edición Especial de Hasbro, Alberto el Muerto de Fotorama, Bopit R2D2 de Hasbro, Un Minuto para Ganar de Fotorama, Burger Time también de Fotorama, Star Wars Adivina Quién de Hasbro, Basta de Fotorama, Star Wars Furbaca de Hasbro, y por último Pastelazo de Hasbro. Y tenemos aquí al ganador en el sobre, Juanma, ¿qué? ¿Quién es? Así más rápido, ¿viste? ¡Ay! ¡Sí! ¿Y ganadores? ¡Pastelazo! Ganó Pastelazo, un juego divertidísimo, que la verdad vale mucho la pena que le echen un lente. No incluye crema batida y le puede poner cualquier otra cosa para que sea más divertido. Le puede poner ácido de batería. No, no es cierto. Crema batida. Aquí sería muy loco. Le van a poner el concreto, así para que tenga el cemento. Muy bien, Marisol, por favor, y así con vuelta. ¿A quién? Matsumoto. Saludos. Muchos saludos, abrazos. Está trabajando. ¡Wow! Es triste, es triste. No trabajes, ya vete a tu casa. Exactamente, sería lo ideal. Bueno, no, termina de ver y ya luego te vas. Seguimos en la tercera entrega de juguetes, a lo mejor de los juguetes del 2015, por parte de juegos, juguetes y coleccionables. Y tenemos ahora la siguiente categoría que es. Este es muy bueno, mejor juego preescolar. Que, digo, sí hay bastantitos, han de creer que nada más hay uno, ¿no? Hay muchos. El primero es Imaginext DC Super Friends de Fisher-Price, Paw Patrol de Spin Master, también preciosísimo. Imaginext Bob Esponja de Fisher-Price, Doctora Juguetes de Grupo Rus. Tenemos la, aquí no sé qué dice, Little Mommy de Fisher-Price. Carrera Audi de Princell. Están los Turtles, Hardshell Heroes de Spin Master, Beat Boss de Fisher-Price, Play School Friends, My Little Pony de Hasbro, Jake y los Piratas de Nunca Jamás de Fisher-Price. Y aquí tenemos al winner. Ya decía, a mordillas de a mordidas, el nuevo estilo para abrir el sobre. Y así es el sobre, por favor, mi queridísimo Edekan Juanma. Y el juguete ganador en la categoría de juguete para preescolares. Esto va a ser muy feliz al productor. Imaginext de DC Super Friends. Una colección maravillosa, padrísima, que la verdad se disfruta mucho coleccionar y que siguen saliendo y saliendo muchas cosas de Imaginext. Además son juguetes grandotes, bien padres, bien divertidos y muy bonitos. Así, además muy económicos, muy, muy económicos. Vale muchísimo la pena. Ni hablar, ni hablar. Estoy de acuerdo, entonces. Dice, es que no escucha la gente, dice Hiram Matsumoto que si no trabaja no sale para la colección. Así andamos todos, toditos. Pero pues bueno, ¿a qué hora es? Ya deberías estar. Ya, en un momento más te vas a tu casa. Muy bien, tenemos siguiente categoría y aquí viene Maritzol que nos entrega. Gracias. Aquí viene Maritzol que nos entrega la siguiente categoría que ahora corresponde a mejor, y este está buenísimo, este es mejor juguete de bloques. Y como mejor juguete de bloques los nominados son Scooby-Doo de Lego, Speed de Lego, Halo de Mega Blocks, Minion de Mega Blocks, Creator de Lego, Elves de Lego, Monster High de Mega Blocks y Call of Duty de Mega Blocks. Está bien, 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 obviamente hablamos de juegos, de juguetes de bloques y pues todo el pleito está siempre entre Mega Blocks y Scooby-Doo de Lego es el ganador de esta categoría de bloques. Oye, no me lo esperaba ese, eh. La verdad es que es un juguete muy padre porque está como entre dos categorías, es el mejor de bloques, pero es para niños chiquitos, entonces es padrísimo. Es una cosa que, ¿cuántos años tiene Scooby al aire? Más que tú. Fácil. Y sigue vigente, o sea, acaba de ganar. Scooby-Doo de Lego gana, muchas felicidades a Lego, que como siempre, bueno. Carlos M. García, saludos, que nos está siguiendo. Vientos, bro. No, hombre, tenerlos al tanto de los juguetes es lo que nosotros hacemos y disfrutamos más. Entonces, un placer que nos estén viendo en esta tercera entrega, no, tercera, en esta tercera entrega del mejor juguete de juegos, juguetes y coleccionables edición 2015. Y vamos con la siguiente categoría. Un barra de chiquito. Y no, espérate, la vuelta para Marisol. Ahí está. Cush, que le gracias. Y tenemos la siguiente categoría que es, mi querísimo Juanma. Mejor juguete. Creativo. De creatividad. Guapales. Deja a ver si lo puedo leer. Quién sabe quién lo escribió. Kinetic Sand, Spin Master, buenísima. Si han ido a los eventos que ha habido últimamente, sabrán que es genial. Luego, fábrica de pasta, Getty, mi alegría, mi alegría. Mi alegría. También, con muchísimos años en el mercado. Glowbook, Minion, de Crayola. Crayola de una vez, Aerografiti, de Crayola. Fábrica de chocolates, de mi alegría. Mega Burbujas, de mi alegría. Creation Fashion Time, de Crayola. Creations, diseñadora de moda, también de Crayola. Crepas, mi alegría. Crepas, mi alegría. Se me antojó una crepa. Y Do Vinci, de Hasbro. Do Vinci, que está padrísimo, de Hasbro. Y tenemos aquí al ganador como mejor juguete creativo de la categoría del año 2015 en la tercera entrega de El Mejor Juguete de Juegos Juguets y Coleccionables. Y el ganador de la categoría es, ni más, ni menos, ni menos, ni más, que Kinerik San se lleva el premio de Spin Master. Excelente, excelente juego. Que además te hace entrar como en estado zen y generar un desestrés buenísimo. Ay, sí, dilo tú que está ahí haciendo bolitas de Kinerik San, es la onda. Si no tienen, cómpranlo, es muy bueno. Sí, man. Y además puede ser un montón de cosas muy padres con Kinerik San. Buenísimo, Kinerik San. Y tenemos otra categoría. Gracias, Marisol. Falta que le haga. Eso, gracias, Marisol. Y en la siguiente... Uy, esta es de la que muchos de ustedes son fanáticos del programa, son coleccionistas, son vendedores, son acaparadores y demás. La categoría de Mejor Auto a Escala. Chulada de categoría. Ah, me salió voz como de Jopardy. Mejor Auto a Escala. Mejor Auto a Escala. Y los nominados son... Ferrari Collection, Panini. Batman, The Hot Wheels. Jurassic World, The Matchbox. Avengers, The Hot Wheels. Star Wars, The Hot Wheels. Cars Color Changers, Mattel. Fast and Furious, Hot Wheels. Black Series, Hasbro. Turtles Mutations, T-Machines, Spin Master. Y por último, Ferrari Micro Cars de Panini. Panini. ¿Cómo lo haces para entenderle a su letra? No tengo idea. La niña, la niña es buena. Vamos a ver, ganó... ¿Quién ganó? Batman. Sopas Perico. Batman de Hot Wheels es quien se lleva la categoría como Mejor Vehículo a Escala. Y sácatelas, tecna, amigos. ¿Pasó este? Pues muchas felices a Hot Wheels. ¿Tienes hambre? ¿Cómo un poquito? ¿Qué no comiste hace rato? Ok. Marisol, por favor, deja de jugar con el celular y ven a hacer lo que te toca. Haz lo tuyo. Do your thing. Let's go. Thank you very much. Haz lo tuyo. Y bueno, ahora tenemos aquí el sobre para... Mejor juguete de construcción. Chan, chan, chan. Que es diferente a los juguetes de bloques. Sí. Venga, Juanma, por favor. ¿Quiénes son los nominados? Está Mecano Evolution de Spin Master. Chulada. Christmas de Playmobil. Bien. K-Force de Build and Blast de Kinex. Está Mecano Multimodels de Spin Master. Tinkertoy de Kinex. Super Mario de Kinex. Y Piratas de Playmobil. Piratas de Playmobil. Tú votaste, tú decidiste, tú elegiste y el ganador es... Y él ganó. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Órale. ¿Gané yo? Sí. ¡Juanma! ¡Gané yo! No, ganó Super Mario de Kinex. Están padrísimos. Padrísimos, la verdad. Muy, muy, muy coleccionables. Y pues ganó Super Mario de Kinex que están increíbles. Geniales. Además, la verdad es que si eres coleccionista, sabes. Sabes de entrada qué es lo que estás comprando, lo bonito que se ve, lo padre que va a lucir. Es genial, genial. Ustedes escogieron, ustedes decidieron, ustedes eligieron a los ganadores de estas categorías. Estamos en vivo en la tercera entrega de... El mejor juguete del año de juegos, juguetes y coleccionables, 2015. Saludos, Fercy, que vio el chocolate y no me saludaste. Qué mala onda. Cámara, cámara. O sea, no porque lo veas así, es mala onda. No porque lo veas así no te va a saludar. Sí. Qué mal plan, ¿eh? Que dice que me vio en el metro y que no me saludó. Es que te vio vendiendo, carnal. Yo creo. Y ocupado. No soy vagonero. O sea, nada más llevaba una bolsa, pero no soy vagonero. No me quise saludar. Qué mal plan. Gracias. Vas a ver. Está bien, así. Sigue, amigo. Sí, gracias. Marisol, por favor. Gracias, puedes retirarte. Gracias, por favor. Ya no hagas nada. Estamos en depresión. Muy bien, mi queridísimo Juan. La siguiente categoría es... Uy, mejor juguete de actividad. ¿A qué refieren mejor juguete de actividad? A los siguientes nominados que son... My Password, Diario Secreto de Mattel. Sue Cool de Spin Master. Digi Bird de Spin Master. Tenemos Phantom Blade de Assassin's Creed Unity de GC. Tenemos Zoomer de Spin Master. Adopta un Zoomer. Nerf Zombie Strike de Hasbro. Nerf Rebelde de Hasbro. Boomco Halo de Mattel. Tennis Mutant Ninja Turtles. Equipo de combate con sonido de Spin Master. Y Blade Builders Jedi Master Lightsaber de Hasbro. Que ni yo supe cómo lo pronuncié. Y el ganador de la categoría... Como mejor juguete de actividades... Nada. Qué bien litro. Sí. Zoomer de Spin Master. Zoomer. El mejor amigo que puedes adoptar de Spin Master. Que además tiene modos secretos. Si ustedes saben desactivar los modos secretos de Zoomer. Se la van a pasar muy bien porque tiene increíbles. Muchas gracias Marisol. Eres increíble. Qué fea letra Marisol. Gracias Marisol. Tienes una letra horrible. No, no es cierto. No está fea. Lo que pasa es que uno no sabe leer. Así es. Seguimos transmitiendo mi web directo desde el callejón de aquí al sur de la ciudad. A dos cuadras de Metro Ermita. Para que vayan, vengan y prueben cosas bien padres. Con temática de Harry Potter. La verdad es que el lugar está increíble. Las cosas están muy sabrosas. Y yo me siento como medio. Para que vean la gente. La Nimbus 2000 que me voy a llevar hoy. Nuevecita de paquete. La voy a descolgar de la pared. No, la verdad es que... Me río de ti. Cosas bien padres que pueden encontrar acá. Los nombres de los alimentos y el sabor de los alimentos está genial. Me comí unas papas que saben a tocino. Tienen que venir, tienen que venir. Además, bueno, la verdad es que está bastante sabroso. Está muy bien ubicado. Ahí les vamos a poner la dirección en la página de Facebook de Juegos, Sujetes y Coleccionables. Y tenemos una categoría más, mi queridísima Marisol. Ahora sí, haz lo tuyo. Eso. Ahora sí. Mucha. Aquí se queda Marisol. Aquí se queda Marisol para las últimas categorías. Yo sé que te da miedo la cámara. ¿Sí o no? No. Gracias. Y tenemos... Ah, vas, échale. Tenemos esta categoría, se llama... Mejor cómico manga 2015. Falta que digas... Are you ready to rumble? Así sona igualito. Fíjate, mejor cómic manga está Strangers in Paradise de Kamite. Chulada de cómics. Naruto de Panini. The Wake, editorial televisa. Vértigo Comics, México. The Wake. Ajá, es lo mismo. Star Wars, Shattered Empire de Panini. Sí, sí, sí. Sailor Moon de Panini. Sailor Moon de Panini. Simón. Deadpool Classics Monster Edition, editorial televisa. Slash Marvel México. O sea, de los dos. V Wars de editorial Kamite. Batman Eternal, editorial televisa. DC Comics México. Witches de editorial Kamite. Civil War Deluxe, también editorial televisa de Panini. Dragon Ball de Panini. Dragon Ball de Panini. The Revival de Kamite. Wow. Day Tripper de editorial televisa. Uf, vértigo. Comics. High School of Dead de Panini, genial ese cómic también. Y el perro guardián de las bestias de Kamite. Una verdadera joya. Casi nada. Y el ganador de la categoría como mejor cómico manga del 2015. Marisol, por favor, ¿lo puede sacar? Dije que tiene mala letra y me aventó las cosas así. No te va a pelarse bien. Sopas Perico. Dame un billete. Pero en la tanga. Y el ganador de la categoría como mejor cómico manga es... Civil War Deluxe. Civil War Deluxe Edition. Chuladísima de cómic. Cómpenlo, pero ya, pero ya, pero ya. Ya, gracias, man. Gracias. Quédate, que te deje la última categoría. Tengo que dar la última categoría. Bien, estamos llegando casi al final de este evento y tenemos la última categoría, el último sobre. Agradecemos, antes de que se termine el tiempo. A ver, ¿qué vas a decir, Juanma? No. No, ya, agradece, agradece. Agradecemos las facilidades prestadas al Callejón D y a su riquísima comida temática de Harry Potter, así como a todas las atenciones que nos han prestado todas las jugueteras a lo largo del 2015, todas las distribuidoras a lo largo del 2015, las agencias de relaciones públicas, las agencias de medios y obviamente a ustedes, los fans, que hacen posible esta premiación y que nosotros sigamos vivos y transmitiendo juegos sujetes y coleccionables. Y esta es la última categoría que es. Ahora sí. Préstame tu manita. Préstame tu manita. Agárralo. Vámonos, bro. Vamos. Ah, por cierto, aquí están los nominados. Aquí están los nominados. Este, mira, es así fácil de mirar. ¿Te lo pones acá? ¿Lo lees? A ver, si tú le entiendes a tu letra. ¿Así bonito? Bonito. Adelante. Yo digo que los digo más, que si le entienden mi letra. Adelante. No, 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 ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué es lo que va a decir? 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 Bueno, a ver. Pues bueno, los nominados a mejor licencia son... Son... Minions Megablock de Mattel, Intensamente Tommy de Grupo Rus, Descendientes de Hasbro, Hasbro 5 Figura 12 de Mattel, Paw Patrol de Spin Master, Un Gran Dinosaurio de Grupo Rus, Adventure Time de G.C., Marvel Legends Hasbro, Cómo Entrenar a tu Dragón de Spin Master, Game of Thrones de G.C., Gallina Pintadita de Bandai, Star Wars, Jax Pacific de Plásticos Impala. Y pues el ganador... ¿No van a decirlo siquiera? ¿Me toca? ¿Me van a decirlo siquiera? Está bien. La gente se acuerda de eso. Y el ganador es Marvel Legends para mejor licencia. Gracias, amigos, por estar participando. ¡Felicidades! En esta tercera entrega, gracias, Marisol. Tercera entrega del mejor juguete del 2015 para juegos, juguetes y coleccionables. Y en esta ocasión, bueno, pues la verdad es que hubo muchos nominados, muchas categorías, muchos reconocimientos. Y con nuestro amigo el guajolote que está por acá, antes de que llegue la Navidad y no lo tengamos que comer, pues, Marisol, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y pues felicidades a los ganadores. Así es, mi queridísimo Juan Machocolatito, muchísimas gracias por estar compartiendo sobres, momentos, aventuras e historias en esta maravillosa entrega del premio. No, pues gracias a ustedes, gracias a este lugar tan precioso, visítenlo y pues estaremos al pendiente. Acuérdense que esta votación dentro de un año hay que hacerla, entonces esténse pendientes de los juguetes que salen en este año. Así es, y bueno, pues no me queda más que agradecerles y recordarles que sigan www.juegosjuguetesycoleccionables.com el canal de YouTube, la página de Facebook, el Twitter, el Instagram y todos los medios que ustedes ya conocen. Bernardo Méndez estuvo en la cámara, yo soy Amado Frusti Carrasco y esto fue la tercera entrega de premios al mejor juguete del año, versión 2015, de Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal!